Música Estamos avanzando con Carlos Luna para ser un gran equipo y trabajar por la ciudad, para transformar la ciudad, para transformar el departamento, para darle una nueva orientación. Quedó aprobada la construcción de una refinería para el municipio de Cúcuta en el departamento norte de Santander. 3.000 empleos, 3.000 empleos bien remunerados con la construcción de la refinería y combustible más barato en la frontera. De la misma manera quedó aprobado el proyecto del embalse Cínera por el gobierno nacional. Agua, regulación de caudales, turismo, generación de energía y 3.000 empleos bien remunerados para la gente de Cúcuta. Cúcuta y el norte de Santander. Que va aprobado el acueducto metropolitano. Agua todos los días, agua a las 24 horas en Villarrosario, Los Patios y Cúcuta. Y 2.000 empleos para ustedes los cucuteños y los norte santandereanos. Y vamos a avanzar especialmente también en trabajar por la gente. Vamos a implementar la jornada ampliada de la educación. Que los niños entren a estudiar a las 7 de la mañana y salgan del colegio a las 4 de la tarde. Y a todos los niños les damos el almuerzo y la media mañana a todos. Y las tareas se hacen en el colegio. Nada de tareas para la casa. Porque las tareas en la casa ¿quién las hace? La mamá, sí señor. Vamos a entregar 5.000 becas con la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona. También trabajaremos de la mano con usted, Oliverio. Usted que le gustan las obras comunidad-gobierno. Le entregamos maquinaria y materiales con Carlos Luna, William Villamizar. Y usted organiza la comunidad. Y ponen la mano de obra. Y vamos a pavimentar calles aquí en Belén y en toda la ciudad de Cúcuta. Por eso amigos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Pero quería no dejar este momento de acompañar a mi gran amigo Oliverio Castellanos en este multitudinario cierre. Yo quiero felicitar a Oliverio. Muchas gracias a todos, lo llevo en el corazón. Y que viva mi selección Colombia. Primero dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios por permitirme vivir un día más en esta ciudad. Por permitir vivir más en esta ciudadela de Belén, mi tierra. Donde me hice líder comunitario y me hice líder acá precisamente en la iglesia Nuestra Señora de Belén. Por eso, este homenaje se lo doy a la Virgen de Belén y al Dios que todo lo puede. Démosle un fuerte aplauso a ese Dios que permite que hoy estemos en la política y que hoy estemos trabajando en pro y beneficio del pueblo cucuteño. Este Fuegos Pirotécnicos es para ese Dios que hace posible que Oliverio Castellanos tenga vida, tenga paciencia y tenga fortaleza para seguir trabajando por ustedes. Hoy quiero hacer un breve resumen de lo que fue Oliverio Castellanos en el Consejo y una segunda parte. ¿Por qué quiere Oliverio Castellanos volver al Consejo de Cúcuta? Oliverio Castellanos se caracterizó en estos cuatro años por ser un concejal correcto, vertical, que no se dejó comprar por cualquier peso ni por muchos pesos. Oliverio Castellanos generó el debate primero que todo defendiendo a los vendedores ambulantes, defendí a los taxistas en el tema del taxímetro, defendí a los establecimientos nocturnos porque Cúcuta tiene vida de noche. Pero defendí cuando a través de un decreto de esta administración quiso cerrar todos los pubes y los villares. Y yo sé que mi gente de Belén, de Atalaya y de La Libertad viven de los pubes y los villares y solamente podían trabajar hasta las ocho de la noche. Y logré que ese decreto se echara para atrás y pueden trabajar hoy hasta la una de la mañana. Ese es Oliverio Castellanos. ¿Por qué Oliverio Castellanos quiere volver al Consejo? ¿Y por qué se inventó el grupo de asesores el lema El Pueblo al Consejo? Porque se dieron de cuenta que lo que hice durante todos los cuatro años fue defender el pueblo. Y el pueblo no solamente es el estrato 1 y 2, es el estrato 3, 4, 5 y 6. Y por eso quiero decirles por qué quiero volver al Consejo. Porque necesitamos seguir construyendo una mejor sociedad. Necesitamos construir un mejor municipio. Y las propuestas que yo voy a llevar al Consejo es defender el tema de la alimentación escolar. Seguir trabajando para pavimentar comunidad y gobierno. Vamos a trabajar con el senador Manuel Guillermo Amora, que está muy comprometido. Porque aquí 800 personas confiaron en Manuel Guillermo Amora. Y hoy quiero ratificar ese compromiso de que Manuel Guillermo Amora nos va a ayudar para arreglar el parque. Ese trabajo es mi compromiso. Lo voy a hacer y tengo la plena seguridad que lo vamos a lograr. Por eso vamos a avanzar en que el barrio Belén, la ciudadela de Belén, vamos a seguir trabajando. Y de esta manera el 25 de octubre marquemos el número 3 en el tarjetón del Consejo Cambio Radical. A ustedes un abrazo, un abrazo, un abrazo muy especial y que me Dios los bendiga. ¡Gracias!